Chocamos la mundial Chimali, uni, uni, chocalización global Regálame una cita, sé que no me conoces Es que llevo tiempo rogándote una noche Mírame, para robarme lo que haya en tus ojos Si te me acerco, es porque no es un antojo Dale, brózame, piel con piel Dale, brózame, piel con piel Baila, baila Porque lo bailes todo el mundo Baila, baila Que el amor está profundo Baila, baila Que no doy a cada segundo Baila, baila Dale, brózame, piel con piel Dale, brózame, piel con piel Chacaleando Que te estés vacilando hace tiempo Dormido con tu loco tu sexo Repenso Diciendo que lo muero por un beso De una cubana De una africana De una latina De una chica Mexicana Colombiana Y de una chica De una chica Y de una chica De una chica Y de una chica Baila, baila Baila, baila Baila, baila Para que lo baile todo el mundo Baila, baila Que el amor está profundo Baila, baila Continuando ya cada segundo Baila, baila Dale, brózame, piel con piel Dale, brózame, piel con piel Una colaboración con excelencia Deportes de G-Madi Dari and the love Chiscalización global Monster Juni El transportador It's only one, ok Con las manos en el aire Con las manos arriba Para que lo baile todo el mundo Para que todo el mundo lo cante ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!